Y uno de los trending topics o de los temas más hablados, sobre todo del fin de semana, cuando uno fue al parque o salió, eran los mosquitos. El tamaño pterodáctil de los mosquitos era impresionante y todos decían, che, pero qué onda, son peligrosos o no, porque otros decían, vená que son los que transmiten enfermedades, así que no pasa nada, solo ponete repelente y ya. Pero, ¿qué pasa Grimán con los mosquitos? Bueno, exacto, vamos a transmitir algunas palabras de tranquilidad en primer lugar. Hay dos especies de mosquitos, de las cuales desde chiquitos ya nos enseñan que el Aedes aegypti es la especie de mosquito que nos transmite las enfermedades, la fiebre de zika, chikungunya, el dengue. Esta no es Aedes aegypti, es decir, que ya en primer lugar podemos hablar de que no es peligrosa como el Aedes aegypti. Sin embargo, esta especie que, digamos, tiene algún tipo de transmisión de enfermedades, pero hace a los equinos, o sea, hace a los caballos, a nosotros no nos hace nada. En general, obviamente, que si te pica una manada de mosquitos, quizá te produce una reacción alérgica. Esta especie que se llama Aedes albifaciatus, esta especie es de acá de Buenos Aires. O sea, cuando hablan de invasión de mosquitos, en realidad los que invadimos a los mosquitos son nosotros. Exactamente, porque estos mosquitos ya estaban en aquel argentino. Eso te iba a decir, ¿ya estaban de antes o de repente ahora están en todo lado porque se dieron mejores condiciones? Bien, bueno, estos mosquitos ya son de acá de Buenos Aires, son endémicos, de esta zona siempre estuvieron. Lo que tienen estos mosquitos es que están distribuidos a lo largo de todo el país y, como bien decían todos, son resistentes al frío. Es decir, la temperatura no les hace nada. Ahora, se dieron condiciones que ayudaron que haya una proliferación masiva, como dicen los biólogos, una explosión demográfica, que hicieron que los mosquitos estén acá en Capital Federal en mayores cantidades de lo que observamos naturalmente. Por ejemplo, las lluvias que ocurrieron en la ciudad, digamos, en todo el conurbano, hicieron que se acumulen un montón de chacras y los huevos se depositan alrededor de estas chacras, ¿está bien? Entonces, como se deposita alrededor de estas chacras, se fueron secando, se siguieron depositando huevos. Cuando completamente se sacaron estas chacras, vino una nueva lluvia y los huevos eclosionaron. Es decir, se abrieron todos juntos. Una gran cantidad de huevos se abrieron todos juntos de manera sincrónica y los vientos favorecieron que los mosquitos vinieran del conurbano hacia la Capital Federal. Vamos a lo importante, Grima. No importa que los vientos, que yo vio, no importa. ¿Hasta cuándo están? Bueno, lo que dicen los expertos es que acá en Capital Federal es difícil que duren aproximadamente una semana, una semana y media. Sin embargo, en el conurbano se cree que pueden durar entre tres y cuatro semanas. ¿Cuánto vive un mosquito? Bueno, si tienen unas buenas condiciones ambientales como las que ocurren en el conurbano, más humedad, más lugares en donde poder alimentarse, pueden durar entre un mes más o menos de vida. O sea, los mosquitos se van a ir cuando se mueran. Pregunta sobre el mosquito. ¿Es cierto que solo pica el macho? Bien, es falso. Solamente pica la hembra. Ah, ok, bien. Entonces, vayan a laburar, mosquitos. Claro, muchachos. No, los machos se alimentan de sustancias azucaradas, mientras que las hembras en general se alimentan de sangre justamente para proveer a sus pupas. Y es más, un dato de color... Hijo pupas en televisión, sí. Tienes razón. Un dato de color. Las velas de citronela, las pulseras y derivados parecen ser que no son efectivas en alimentar a los mosquitos. Notición. Un estudio que se hizo en la Universidad de Nuevo México, en Estados Unidos, determinó que los repelentes de mosquitos comercialmente disponibles son los más efectivos para repelerlos a los mosquitos. Sin embargo, ninguno comprobó tener un 100% de efectividad. Pero sí comprobaron que las velas de citronela y las pulseritas y los ultrasonidos y todas esas cosas... Ese no va. Parece que no hace nada. Y los espirales todavía no sabemos. Los espirales parece que tampoco tienen mucha efectividad. Pero bueno, Mariana Merlo vi que tenía unas raquetitas que pueden quemar a los mosquitos que parece que sirven mucho. Eso, sí. Bueno, después te cuento. Ahora, ¿hay remedios caseros de untarse con ajo tampoco, no? Parece que no. Parece que no. Los comercios, sé que es una recomendación polémica porque comercialmente algunos van a estar muy sedientos, pero los repelentes de mosquitos que normalmente encontramos son los que sirven para repelerlos. Bueno, ¿y hay una persona que elaboró un mapa de mosquitos? ¿Es así? Sí. Exactamente. Es una aplicación, en realidad, que diseñaron unos estudiantes de la universidad, unos estudiantes, unos becarios de la universidad en La Plata, que lo que hace básicamente es un mapa de mosquitos a nivel nacional. Vos podés agarrar, te bajás la aplicación y podés sacar una foto, identificar el mosquito que está presente en tu localidad. Inclusive ellos te dicen qué especies y ayudan a un poquito a este proyecto de investigación. Pero, ¿qué te parece si se los preguntamos directamente a él? Por supuesto. Estamos en comunicación con Cristian Vibatista. Cristian, bueno, gracias por atendernos. Ahí certificamos que estás en un laboratorio, ¿eh? Mirá, todo lo que está. El instrumental. Muy bien. Digo, ¿cómo surgió esto? Bueno, nosotros hacemos investigaciones sobre mosquitos y de forma paralela a las investigaciones desarrollamos esta aplicación para que la comunidad nos ayude a mapear las especies de mosquitos o por lo menos las especies de mayor importancia a nivel sanitario de la Argentina y de la región. Bien. Y Cristian, te hago una pregunta. ¿Para qué serviría mapear a los mosquitos? Es decir, ¿cuál es la utilidad que ustedes le encuentran a saber en dónde están distribuidos los mosquitos y las distintas especies? Sí, la aplicación la hicimos con dos objetivos. Por un lado, brinda mucha información sobre la biología de estas especies. Nosotros tratamos sobre Aedes aegypti, obviamente, que es uno de los más importantes a nivel sanitario. También incluimos otras dos especies. La forma de cría, el ciclo de vida de estas especies. ¿Cuáles son los consejos para evitar la proliferación de estas especies en nuestras casas? Y toda esa parte, digamos, de la aplicación, brindar toda esa información sería con un fin preventivo. También se puede utilizar con fines educativos. Y por el otro lado, el otro objetivo es recopilar datos en forma de fotos y la localización de esos hallazgos. Y con esos datos, armar una base de datos y armar un mapa interactivo con los puntos donde van ocurriendo las ocurrencias de estas especies. Cristian, ¿está disponible ya la aplicación? ¿Me la puedo bajar desde el celular? Sí, es una aplicación gratuita para celulares con sistema Android. Se descarga rápidamente, unos segundos, así que se lo pueden descargar tranquilamente. Y recién hablábamos de los repelentes. Vos que trabajás, sé que por ahí va contra tu estudio matar mosquitos. Pero, ¿en todos estos años descubriste algún método más efectivo que los repelentes o lo químico todavía se impone a lo natural? Sí, los repelentes son los comerciales o también se puede probar con repelentes de origen natural, los que están permitidos para la venta en las farmacias. Alguno de los componentes es justamente citronela. Creo que vienen en versión aceites o cremas. O los comerciales. Necesitamos una pregunta, Cristian. Estas últimas semanas estuviste recibiendo mucha información con respecto a Capital Federal y Gran Buenos Aires. Sí, desde varios puntos de la Argentina, en realidad. Con esta proliferación de Aedes alifaciados. ¿Y te llaman muchos amigos para decirte, che, tengo este mosquito en el auto, tengo que tener miedo o no? ¿O eso no sucede? ¿Cómo pasa con los médicos, por ejemplo? Sí, siempre y sobre todo en esta época, consultan bastante. Bueno, con la aplicación también, la misma aplicación ayuda a determinar las especies. Está incluida Aedes alifaciados, Aedes aegypti, y muestra como una guía, una clave de identificación con dibujos para, de última, poder determinar por uno mismo si se trata de una especie peligrosa para la salud que pueda transmitir alguna enfermedad o no. Bueno, en el caso de Aedes alifaciados, bien que estaban explicando ahí en el piso, no es, digamos, peligrosa en el sentido de que no transmite los virus que sí transmite, que sí es capaz de transmitir Aedes aegypti. Así que por ese lado estamos un poco más tranquilos. Claro, solamente, no sé si es cierto o no, te lo pregunto y aprovecho, Cristian, vos que sos especialista en el tema, que duele un poco más la picadura porque es un mosquito que suele picar en animales, entonces, disculpe el tecnicismo, ¿no tiene el pico más grueso o es falso eso? No, el aparato bucal, digamos, es muy similar. Puede llegar a ser más dolorosa, puede llegar a ser un poco más agresivos en su forma de picar, pero no tiene grandes diferencias, digamos. ¿Y puede producir infecciones? Eso es, depende mucho de cada persona y la verdad que no creo que sea algo común. Eso, digamos, depende mucho de la persona. Cristian, y una pregunta más. Vimos que estos mosquitos en general tienen un tamaño más grande, es decir, genéticamente estos mosquitos son más grandes o, digamos, hay unas condiciones ambientales que favorecen que sean más grandes respecto de la Aedes aegypti, por ejemplo. No, es una especie que es comúnmente un poco más grande que la Aedes aegypti, sí. Es un mosquito mutante, básicamente, en cualquier momento lo vemos en algún cómic. Gracias, Cristian, por la comunicación y ya saben que se pueden descargar la aplicación y ahí tienen un mapa interactivo, tienen alguna consulta. Cristian, con mucho gusto, se la va a contestar al igual que lo hizo con nosotros. Gracias, Cristian, un abrazo grande. La aplicación se llama Casa Mosquitos, así que se la pueden descargar. Casa Mosquitos, excelente. Cuando quieran. Muchas gracias. Gran nombre también.